La valentía de un buen hombre Quiere que ser festejada Aunque le duela sus contras Cáldigo Ramírez se llama Procedente de Durango Y en el norte está su casa Desde muy niño mostraba Que era vato de alzada Escapando de la holca Que un desgraciado ordenara Hubieran visto al chamaco Por los árboles volaba Su fortuna nadie sabe Pues nunca ha sido chocoso Ha trabajado con grandes Haciendo buenos negocios Y mujeres muy hermosas Lo han hecho ser muy dichoso En Santiago Papás quiero Muchos lo están esperando Van a quedarse con ganas El compás sigue rifando Son muy pocos los amigos Sinceros que hay a su lado Los que duden de mis versos Que hace años lo traicionaron Y será tarde o temprano Que al infierno van volando Orden de mis versos Tipo de la asamblea A veh compressor Gracias.